No me da tristeza No me da tristeza No me da tristeza ¿Cómo estás? ¿Cómo sabes lo que siento yo? Te voy a tentar una virtud Tan triste como estás Me siento yo tan mal Tanta tristeza pero de amor Estás en el corazón y no el verte Si me pones mal No sé qué pasa de verdad Y así me siento mal Sé lo que me pasa, mire Te veo más mal que te pasa Sé lo que estoy pasando a ti Sé que estás tan triste que me da Qué tristeza ha ido real